Yo no sé qué pasó o cómo fue que Ángel se involucró en este pleito. Pero yo sí sé quién es él. Y no te voy a permitir que lo difames. Y mucho menos que lo saques del corporativo. Ya no les pude contar ayer, pero es posible que Elena ya no venga a la casa. ¿Por qué, Ángel? Elena cree que soy un patán, un peleonero, que un hombre violento. Bueno, a lo mejor su hermana le contó lo que pasó con el morro. A lo mejor, pero ella ya ha visto otras cosas. No sabe, Nayiri. Un día de perro. Ya estoy hasta el copete. Que todo de mi canal, que por acá y que por allá. Ya, Chole, hasta parece que estoy viendo la novela de Ángel Santos. Anita, desde anoche andas con eso. A mí ni me pelan ni les importo. ¿Y ahora qué te traes, escuincla? Yo siempre me preocupo por ti. ¿No? No es cierto, carnal. A mí ni me pelas. Siempre estás en tu rollo. Si hubiera tenido una hermana u otro hermano más como de mi edad, chance y me pelaba más. ¿Por qué piensas eso, mija? A ver, ¿por qué entre el Ángel y yo nos llevamos tantos años de diferencia? A mí se me hace que ustedes solo querían tener al Ángel y yo llegué de colada. El señor Juventino es muy bueno. Dice que me quiere ayudar. Hasta me da dinero, ma. ¿Quién es Juventino? Un amigo del señor Pascual. ¿No lo has visto? No. Oye, hijo, estoy pensando en hablar con la señora Aurora. Igual ella nos puede ayudar a través de la asociación. Ahora que si no conseguimos el préstamo, pues ya nos vamos al seguro para que inicies el tratamiento ahí. Yo quiero que ya me operen. Tú me dijiste que con la operación ya se me iban a quitar los ceguetas. Me cuesta distinguir las formas de las letras y los números. Pero de lejos sí van bien las siluetas, aunque borrazas. Como ya lo sabes, cuando nació Ángel fue un parto muy complicado. Como mi primer embarazo que no se logró. Después llegaste tú para alegrarlo todo. No quiero que pienses que no te hacemos caso, hija. Lo que pasa es que tu hermano anda abajoneado. Soy yo el que está enojado contigo. Ya no me cuentas tus cosas y sabes que nosotros te amamos. Me resultaste muy celosa, mijita. Ve para acá. Ándale. Ay, mi Anita. ¿A poco crees que no te tomamos en cuenta? Lo que pasa es que uno trae muchas cosas en la cabeza. Anita, la celosil. Sí, mi Anita. Tengo una orden de restricción, además de una demanda por difamación en contra de Aurora. O sea, mi vida siempre es una controversia. Por favor. Aurora ya se había tardado. No me parece nada raro, mamá, después de todo lo que hiciste. A ver. Léa esto. Léelo. Esto quiere decir que ya no puedes ni siquiera ir a casa de los camperos, mamá. Léela, hora. Que Aurora hiciera algo después de todas las que le has hecho. Ay, ya. ¿Qué puedo esperar de ti si eres su cómplice? Ya me enteré de que Isabel estuvo enamorada de ti. Y de que Aurora tuvo un hijo cuando tú y ella se iban a casar un tal Gabriel. ¿Quién te dijo todo eso? Pues Isabel. ¿Quién más? Me lo sé todo, Antonio. ¿Lo sabes todo? Todo. Caray, mira. Qué bueno. Quiero que me expliques quiénes son las personas que salen en esta fotografía. Sábelo todo. Elena. Me alegra tanto que estés aquí. Qué bueno, ve. Ay, gracias, Aurora. Yo también estoy muy contenta. Gracias por invitarme, Demian. No puedo perderme tus enchiladas potosinas, Carmelita. Con permiso. El día de hoy, nada va a apagar nuestra felicidad, mi amor. Y sí, yo mismo ordené que se te hiciera tu desayuno favorito. Sí, todos estamos muy contentos de que estés aquí, Elenita. Sí. Hermana, ¿le pusiste una orden de restricción a Patricia? Me acaba de mandar un mensaje. ¿A Patricia? Ajá. Yo creo que quien tendría que tener una orden de restricción es el nuevo trabajador. No Patricia. ¿Ángel? Sí. Sí, no solamente violentó a Patricia, tía. También organizó una riña entre los empleados. Y eso me lo dijo Edgar, mamá. Y ya ves que no se le va a ni uno. Yo no estaba enterada. Pues, ¿qué se puede esperar, no? De alguien que desafortunadamente creció entre escasez, ladrones, gente pobre. Yo pienso que lo mejor es que no se presente a trabajar. Mira, Demián, yo no sé qué pasó o cómo fue que Ángel se involucró en este pleito. Pero yo sí sé quién es él. Y no te voy a permitir que lo difames. Y mucho menos que lo saques del corporativo. ¡Guau! Digo, yo... Yo soy tu sobrino, tía. Y en la vida me has defendido así. Pareciera que Ángel es... Es tu hijo. ¿No? Que lleva tu propia sangre. ¡Guau! Lo he hecho, mi amor. No, 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 a ver, te ju... ¿Qué? Te ju... Déjame verla. Te juro que... Esta foto no es mía, es... Es... Es Ada, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¡Ada la encontró! Mamá, ya deja de mentir. Tú cállate. No, no me callo. Ya me cansé de tus mentiras. ¡Estoy harta! Son mi papá y mi mamá y la bebé soy yo. Ay, no eres tú, no eres tú. ¡Mis, ya te ocurra! Yo sabía que había algo en tu pasado que estuviste ocultando. Ay, tú también me ocultaste el tuyo. No, 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 Patricia. Tú siempre supiste que yo amé a Aurora. Muchas veces le pregunté sobre Brianna. Y tu exesposo. ¿Y jamás quisiste contarme algo? Esto ya no me importa, ¿sabes? Porque la diferencia es que yo jamás anduve investigando ni preguntándole a Isabel. ¿Qué más ocultas, Patricia? Nada. No oculto nada, Antonio, te lo juro. Tía. Te pido una disculpa si me exalté. Pienso que estás defendiendo a un hombre violento y de eso no está bien. Demian, tú bien sabes cómo es Patricia y es la primera en levantar la mano para provocar. No veo lejos de la realidad que Ángel estuviera defendiendo a Brianna. Yo misma lo he tenido que hacer. Pero yo creo que Demian tiene razón. Ese muchacho ya llegó a un límite. No vamos a despedir a un muchacho sin las pruebas de lo que hizo. Y para despejar las dudas, para que se queden tranquilos, ahí están las cámaras de seguridad. De acuerdo. Chequemos las cámaras de seguridad. Veamos las cámaras. Genial. Por cierto, Isabel, he estado buscando al detective Rocha, pero no me regresa la llamada. ¿No me ha venido a buscar? No, no. Bueno, si no me responde, voy a tener que ir a su oficina a buscar. ¿Quién es el detective Rocha? Es el detective que hizo en conjuntadora el retrato actual de mi hijo. ¿Te acuerdas? No.